Deja amistades, pa' cuando caigas te den la mano Brinda una copa, pa' cuando llores te den un trago Noto de suerte y suerte, mi buen amigo, mi buen amigo Yo vi torres altas que un día brillaron juntitito al sol No des la espalda a quien pretenda darte un consejo Yo vi crecer en torre de oro a un pobre pirul Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo Que al caer de esos pedazos Que hasta el corazón me dolió Deja amistades, pa' cuando caigas te den la mano Brinda una copa, pa' cuando llores te den un trago Noto de suerte y suerte, mi buen amigo, mi buen amigo Yo vi torres altas que un día brillaron juntitito al sol No des la espalda a quien pretenda darte un consejo Yo vi crecer en torre de oro a un pobre pirul Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo Que al caer de esos pedazos Que hasta el corazón me dolió Y cuando me lo tumbaron Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo Que al caer de esos pedazos Que hasta el corazón me dolió Para mí sirvan bucanas Y polvo para mi gente Para los traidores mi escuadra Y para la ley unos verdes Porque aquellos que trabajan Conmigo de todo tienen Señores, soy calentano Y me paseo donde quiera Nací curado de espanto Me gusta la vida recia Los negocios bien pagados Y todas las cosas buenas Conozco Estados Unidos Por tierra y aire, señores Ahí siempre han existido Los grandes consumidores De polvo sin apellido Que da pa' comprar aviones ¡Hora, compa, vení! ¡Vámonos al huracán a celebrar! Para pasearme un buen carro Para vivir mis mansiones Pa' mis nervios un cigarro Y el mar pa' mis vacaciones Con un hembra que a mi lado Nuevecita en los amores Pa' gastar es el dinero Pa' trabajar mi avioneta De botas y de sombrero También ando en camioneta Traigo mi escuadra y mi cuerno Para lo que se me ofresta Policías y funcionarios También trabajan conmigo Por dinero y unos gramos Que les doy para su vicio Me escoltan y me abren paso Estén o no en el servicio A través de la historia en el mundo Han pasado muchos incidentes Pero el que les vengo a relatar Dejo sorprendida a mucha gente Es la historia de aquel noble cura Que por hoy aún sigue presente En el pueblo había un hombre burlado Y el odio se apoderó de él Porque un tipo vestido de negro Milmente le violó a su mujer Y se fue en busca de aquel cobarde Para cobrarle por su alfime Se puso a esperarlo en el camino Hasta que por fin lo vio venir Y con un machetazo certero La cabeza miraba a partir Estaba como a catorce metros El cuerpo que miraba a morir Cuando quiso hacer los brazos Que sorpresa el hombre se llevó El cuerpo que ahí estaba sin vida Era de aquel enviado de Dios De rodillas le gritaba al cielo Inflorada por él su perdón Siempre andaba en un caballo negro Con escuelas sotanas y sombrero Con la Biblia debajo del brazo Era un fiel servidor del eterno En la tierra se nos fue un buen hombre Ya lo tenga Dios allá en el cielo Aquel día ensilló su caballo Y se fue a pregonar por la paz La enseñanza siempre fue su credo Incitaba a saber perdonar Desde niño siempre fue muy noble Les hablaba del bien y del mal Han pasado ya bastantes años Y él no se recibe a dejarnos Se aparece vestido de negro Trabalgando su noble caballo Es tan grande el amor por su gente Que del cielo ha venido a enseñarnos ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué faltan palabras Para decirte? ¿Por qué sobran razones Para explicarte? Porque cuento los días de aquí hasta mayo Porque pasa la vida y te sigo amando Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas Me hacen una caricia de contrabando Porque tiene sentido por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años ¿Por qué con nada compró? Lo que me has dado Pero si de algo sirve lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo la vida Y contigo se abrieron de nuevo la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Llegaste tú Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Con otro amor Te diviertes por ahí Te diviertes por ahí Pero yo fui el primero Que saboreó Esa virginidad Hasta tocar el cielo Con otro amor Dios me eligió Para que fuera yo Quien encendiera el fuego De tu jardín en flor Y más que profesor Soñé con ser tu dueño Tu voluntad No logré dominar Y buscaste otro lecho La adversidad Te ha tratado muy mal Y extrañas lo nuestro Mi estilo Mi estilo no podrán Superarlo jamás Y aunque ya esté yo muerto Mis huellas quedarán Por una eternidad Tapizando tu cuerpo Tapizando tu cuerpo Ay Se marchitó Se marchitó El botón del amor Un chispazo El intento Me sangre el corazón Y este profesor Y este profesor Sufriendo está en silencio Tu voluntad Tu voluntad No logré Se marchitó Por una eternidad Tapizando tu cuerpo Tapizando tu cuerpo Soy yo soñé Del cielo cayó una rosa, y en tu pelo se ha prendido. Dime que tienen tus ojos, que por ellos me he perdido. Del cielo cayó una rosa, y en tu pelo se ha prendido. Del jardín del aire vienes, y por eso te escogí. Y ahora aunque el mundo se oponga, tienes que ser para mí. Del jardín del aire vienes, y por eso te escogí. Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar. Que quede escrito en tu mente, que cada día yo te quiero más y más. Música Estaba maullando un gato, pero era de mala raza. Ayer tarde que pasaba, por las calles de tu casa. Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar. Que quede escrito en tu mente, que cada día yo te quiero más y más. Se me acabó la fuerza, de mi mano izquierda. Se me acabó la fuerza, de mi mano izquierda. Se me acabó la fuerza, de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo, para ti solita. Como al caballo blanco, le solté la rienda. Y cuando al fin comprendas, que el amor bonito, lo tenías conmigo. Vas a extrañar mis besos, en los propios brazos, del que esté contigo. Vas a sentir que lloras, sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte, en mis ojos tristes. Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiera fuerza, rebasar la meta. Y se abandona todo, lo que se ha tenido. Como tú traes el alma, con la rienda suelta. Ya crees que el mundo es tuyo, y hasta me das tu olvido. Y cuando al fin comprendas, que el amor bonito, lo tenías conmigo. Vas a extrañar mis besos, en los propios brazos, del que esté contigo. Vas a sentir que lloras, sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte, en mis ojos tristes. Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Se me acabó la fuerza, y te solté la rienda. Amorcito y que es tu cumpleaños, a tu casa te vengo a cantar. Pa' decírtelo mucho, que te amo, que ni muertos nos separarán. Amorcito y que es tu cumpleaños. Hoy que es tu cumpleaños, a tu casa te vengo a cantar. Pa' decírtelo mucho, que te amo, que ni muertos nos separarán. Hoy te traigo este ramo de flores, que a mi paso en el campo corté. Son bonitas, son bonitas de muchos colores, con tus besos las perfumaré. Amorcito y que es tu cumpleaños. Amorcito que vivas mil años, a tu lado yo me siento un rey. No me canso de estarte adorando, ni te cambio por todo un edén. Amorcito, por Dios que me encantas. Nunca dudes de mi corazón, nunca dudes de mi corazón. Me alimento estando a tus plantas, y mil versos escribo en tu honor. Formaremos una gran familia, perdurable será nuestra unión. Amorcito y que es tu cumpleaños. Amorcito que vivas mil años, a tu lado yo me siento un rey. No me canso de estarte adorando, ni te cambio por todo un edén. Amorcito que vivas mil años, a tu lado yo me siento un rey. No dirás lo que hacemos, lo que resolvemos. No más quiero que marques el paso, que no le des caso, si la ves llorar. Amorcito que no te oiga que late es tan fuerte, no sea que con suerte. Vaya creer que le estamos rogando, que andamos buscando volver a empezar. Ay corazón, más vale así. No más no te sobresaltes, que si me fallas, pues ya perdí. Con todo el sentimiento, mi trini. Corazón, más si acaso no puedes, si caes en sus redes. Te aconsejo que tengas paciencia, será tu sentencia, sufrir y callar. Más como la paciencia se acaba, prepara una daga. Por si acaso, por si acaso el destino te falla, y te pinta una raya, que no hay que brincar. Ay corazón, más vale así. No más no te sobresaltes, que si me fallas, pues ya perdí. Música Como paloma, ya llegaste tu anidira, y yo te cobijé. Tomaste de mi fuente, solo agua cristalina, para calmar tu ser. Venías muy derrotada, tan triste y maltratada, que hasta te vi llorar. Más te brindé cariño, y entraste toda mi vida, y hoy que te aliviaste, de mi quieres volar. Música Porque tenía que enamorarme yo de ti, si tu eras para mi desconocida. Porque tu cuerpo cobijé, cuando morías de frío, y ahora que te piensas ya marchar. Me dices con sarcasmo y con cinismo, que tu eres tal paloma para volar. Que no serás nomás, de un solo nido. Música Y yo que te quería, para mi solito. Música 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 Ese que traes a tu lado, me tiene que respetar. Música Dile que no sea mal creado, porque le puede pesar, que los niños educados, no deben de rezongar. Música Dile que vea por donde anda, si no se da un tropezón. Música Que no es lo mismo ser gallo, ya con cresta y espolón, que pollito desplumado, saliendo del cascarón. Música Yo sé que por tu conducto, si es listo, se va a educar. También sé que mis caricias, nunca las vas a olvidar. Y cuando quieras sentirlas, mi escuela le has de enseñar. Música Yo sé que por tu conducto, si es listo, se va a educar. También sé que mis caricias, nunca las vas a olvidar. Música Y cuando quieras sentirlas, mi escuela le has de enseñar. Por eso es que tu querido, me tiene que respetar. Música A la orilla de un palmar. Música Mire a una joven bella, su boquita de coral, sus ojitos, dos estrellas. Música Al pasar le pregunté, que quién estaba con ella, y me contestó llorando. Música 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 Amorcito y que es tu cumpleaños, a tu casa te vengo a cantar. Música 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 Amorcito y que es tu cumpleaños, a tu casa te vengo a cantar. Música 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 Amorcito, por Dios que me encantas, nunca dudes de mi corazón. Música Me alimento estando a tus plantas, y mil versos escribo en tu honor. Música Formaremos una gran familia, perdurable será nuestra unión. Música Música Y las trampas que tiene la vida, venceremos con fe y con amor. Música Amorcito que vivas mil años, a tu lado yo me siento un rey. Música 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 Mi vida se está acabando, por tantas y tantas noches, que yo me paso en la cantina. Música Yo tomo hasta emborracharme, y grito aunque no me escuchen, que ya mi vida se está acabando. Música Tomo por un mal camino, torcido y de mucha pena, y un sendero también de llanto. Música Se fue sin volver sus pasos, yo solo encontré sus huellas, que allá en el fondo habían quedado. Música Música Yo no sé, yo no sé, yo no sé, que será para mi lo peor. Música Música ¿Por dónde le hago chiquitita? Música Música Se fue sin volver sus pasos, yo solo encontré sus huellas, que allá en el fondo habían quedado. Música Música Yo no sé, yo no sé, yo no sé, que será para mi lo peor. Música 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 Lo has comparado, con más de cien, y con su orgullo hecho pedazos, ahora reniega de su poder. Música Al rey de oro, lo descojaste, de su tesoro, por tu adicción. Música Yo te di todo, y nunca cambiaste, no valoraste, mi gran amor. Al rey de reyes, lo cautivaste, te puso un trono cerca de Dios. Y ni por eso reflexionaste, porque estás hueca del corazón. Música Al rey de espadas, siendo tan malo, lo has humillado, con tu destel. Música Y anda llorando, por su fracaso, dice que tú eres mala mujer. Al rey de copas, en cada trago, lo haces que beba, tu rica miel. Y por el mundo va pregonando, que él es el dueño de tu querer. Música Al rey de oro, lo descojaste, de su tesoro, por tu adicción. Música Yo te di todo, y nunca cambiaste, no valoraste, mi gran amor. Al rey de reyes, lo cautivaste, te puso un trono cerca de Dios. Y ni por eso reflexionaste, porque estás hueca del corazón. Música Música Abandonado soy, por una mujer que adoro. Música Abandonado estoy, y por eso sufro y lloro. Música Yo no sabía llorar, pero hoy perdí un tesoro. Música Esa ingrata, se fue y me abandonó. Música Lloró mi madre, al verme que sufría. Música Lloró mi padre, al verme que sufría. Música Abandonado estoy, nomás por mi pobreza. Música Esa ingrata, se fue y me abandonó. Música Música Yo no quería que se fuera, pero mi orgullo me impidió detenerla. Y ahora, ahora ya no sé qué hacer sin ella. Música Lloró mi madre, al verme que sufría. Música Lloró mi padre, al verme que sufría. Música Abandonado estoy, nomás por mi pobreza. Música Deja amistades, pa' cuando caigas te den la mano. Música Brinda una copa, pa' cuando llores te den un trago. Música Noto de suerte y suerte mi buen amigo, mi buen amigo. Música Yo vi torres altas, que un día brillaron, juntitito al sol. Música No des la espalda, a quien pretenda, darte un consejo. Música Yo vi crecer, en torre de oro, a un pobre pirul. Música Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo. Música Deja amistades, pa' cuando caigas te den la mano. Música Brinda una copa, pa' cuando llores te den un trago. Música Noto de suerte y suerte mi buen amigo, mi buen amigo. Música Yo vi torres altas, que un día brillaron, juntitito al sol. Música No des la espalda, a quien pretenda, darte un consejo. Música Yo vi crecer, en torre de oro, a un pobre pirul. Música Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo. Música Que a caerse hizo pedazos, que hasta el corazón me dolió. Música 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 Para mi sirvan bucanas, y polvo para mi gente. Pa' los traidores mi escuadra, y pa' la ley unos verdes. Porque aquellos que trabajan, conmigo de todo tienen. Música Señores, soy calentado, y me paseo donde quiera. Nací curado de espanto, me gusta la vida recia. Los negocios bien pagados, y todas las cosas buenas. Música Conocco Estados Unidos, por tierra y aire señores. Ahí siempre han existido, los grandes consumidores. De polvo sin apellido, que da pa' comprar aviones. Música Hola compa, vení, vámonos al huracán a celebrar. Música Para pasearme un buen carro, para vivir mis mansiones. Pa' mis nervios un cigarro, y el mar pa' mis vacaciones. Con un embraque a mi lado, nuevecita en los amores. Pa' gastar ese dinero, pa' trabajar mi avioneta. De botas y de sombrero, también ando en camioneta. Traigo mi escuadra y mi cuerno, para lo que se me ofrezca. Música Policias y funcionarios, también trabajan conmigo. Por dinero y unos gramos, que les doy para suicio. Me escoltan y me abren paso, estén o no en el servicio. Música Música No ves que tengo lo más lindo que es mi madre. Padres cualquiera, si a mi madre desprecio. Yo no voy a rogarle un apellido a nadie. Me considero ser el hijo del amor. Música Muchos critican a una madre si es soltera, porque se ha dado la libertad y el placer. Aunque ella no tiene un hijo con honores, es muy resuelta para responder por él. En cambio hay otras que al altar llevan con honores. Y después vienen los hijos por un tener. Música Muchos critican a una madre si es soltera, porque se ha dado la libertad y el placer. Aunque ella no tiene un hijo con honores. Es muy resuelta para responder por él. En cambio hay otras que al altar llevan con flores. Y después tienen los hijos por un deber. Música Música No te preocupes por un apellido, de alguien que tu vida no le importó. Todos tenemos derecho a la vida, a todos nos faltó un corazón. Agradecerle a una madre querida, que de ella viene el hijo del amor. Música 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 Venías muy derrotada, tan triste y maltratada, que hasta te vi llorar. Música 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 Y ahora que te piensas ya marchar, me dices con sarcasmo y con cinismo Que tú eres tal paloma fue volar, que no serás nomás de un solo nido Y yo que te quería para mí solito A volar paloma ¿Por qué tenía que enamorarme yo de ti si tú eras para mí desconocida? ¿Por qué tu cuerpo covijé cuando morías de frío? Y ahora que te piensas ya marchar, me dices con sarcasmo y con cinismo Que tú eres tal paloma fue volar, que no serás nomás de un solo nido Que ya no estás Que ya no estás Que nuestra historia tan bonita ya llegó a su fin Que ya no estás Que te has marchado y que ya nunca me ibas a volver Que me has dejado solo triste y sin tu querer Todo me indica en realidad Que ya no estás Que ya no estás Que ya no estás Que ya no estás Que te has marchado y que te has marchado y que ya nunca me ibas a volver Que ya no estás Que me has dejado solo triste y sin tu querer Que ya no estás 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 Que ya no estás